hola qué tal yo aquí trabajando duro en mi terreno mire ya empecé a trabajar poner bloques los las columnas con varilla adentro ya comencé a trabajar donde voy a hacer mi casa mire tengo blogs carretilla el tambo mi casa ya comencé primero dios se va a poder porque ando bien tenido bien duro yo sé que es un sueño que voy a poder lograr hoy andaba quiere con pura con las poseras con las poseras y con las dos palas aquellas ando haciendo hoyos y primero dios que se logre que se logre el objetivo de poder hacer mi casa aquí mire y ahí puse los hilos las estacas lo cuadrado de la casa mire aquí iba a ser todo para allá y mire cómo se ve aquí es donde mi casa primero dios yo mismo la voy a hacer yo trabajo mucho en construcción o sea que me la sé de todas todas solo que después a la hora de construirla para arriba posible tener que contratar gente para que me ayude pero mire ya empecé ya vamos con todo ahí tengo los montones de arena de tierra donde estoy excavando mire cómo está adentro mire cómo está ahí el pozo con varillas adentro son muchos pozos porque tiene que llevar bastante resistencia a la casa aunque mire aunque usted mire que que porque tanto porque a mí me gusta lo heavy duty lo pesado lo duro que quede macizo y pues primeramente dios sé que voy a hacer mi casa y pues es un sueño hecho realidad primero dios que si sea dios los bendiga viva méxico y vamos con todos los mexicanos somos bien fregones que dios los bendiga